Buen día a todos, la verdad que sí, este era un tema más que todo de un trámite y sobre todo de alguna documentación que estaba pendiente, que tenía que ponerse en orden. Pero algo que sí quiero compartir con los compañeros y futuros colegas, que el presupuesto, los fondos están, no es por falta de fondos, y que desde el día de ayer, pues en las cuentas de algunos compañeros, pues ya va a estar figurado el pago. Se le garantiza el pago a todos, tanto los internos como los médicos en servicio social. Entonces, dependiendo el banco, así se va a ir como, según las políticas de cada uno de los bancos, así se va a ver reflejado el depósito en cada uno de ellos. El pago, pues va a ser por los meses adeudados, tanto para los médicos internos como para los médicos en servicio social. Ellos, pues prestan una gran labor para nuestra institución, pero sobre todo para la población de Honduras. Y además que este, tanto el internado como el servicio social, es un, o sea, son tan importantes para la formación nuestra. Son pilares fundamentales en la formación de todos los médicos y médicas. Entre otros temas importantes, el de los dispensarios de medicamentos. En muchos centros hospitalarios del país se continúan preguntando cuándo podrán llegar estos servicios. ¿Cómo está funcionando hasta el momento en el Hospital San Felipe? Gracias. Bueno, tenemos ya prácticamente dos semanas de estar funcionando en el San Felipe. Este es el primer hospital que hicimos el pilotaje, sobre todo a todos los pacientes que van a la consulta externa. Pactamos con tres o hicimos un contrato a través del Banco de Occidente, quien es el banco fiduciario que ganó, ¿verdad?, que está administrando estos fondos. Y tres farmacias fueron las eleccionadas, las tres farmacias más cercanas al hospital. Pero lo que queremos con esto es que vayamos disminuyendo el no hay, que los pacientes salgan con su medicamento y sobre todo salgan con su medicamento y con las indicaciones cómo deben tomarlo. Y al tomar su medicamento ellos en tiempo y forma, pues disminuyen las complicaciones para el paciente, disminuye el dolor para el paciente, pero también a la larga disminuye para el Estado, ¿verdad?, porque estos son pacientes que si no se tratan en tiempo y forma, a la larga salen mucho más caro para el Estado. Doctora, un nuevo centro hospitalario será aperturado ya en estos días. ¿En qué lugar será instalado? Bueno, son varios hospitales los que estamos reestructurando o ampliando la infraestructura de varios hospitales. Por dar un ejemplo, el hospital de Comayagua, que tenía más de 30 años de inaugurado y que no se había tocado o no se habían hecho remodelaciones. Ahí se están haciendo remodelaciones, pero también se están ampliando en el tema de los quirófanos. En el hospital de Intibuca se está construyendo todo un módulo materno infantil que es prácticamente el tamaño del hospital. Y este es un bloque materno infantil que viene a disminuir la tasa de mortalidad materna. En el hospital de Gracia Lempira también se está construyendo un módulo materno infantil que viene también a disminuir la mortalidad materno infantil, igual en el Mario Catarino Rivas.